... ...con el paraje de Salto de la Rosa, el distrito de Cañada Seca, la cooperativa rural de servicios públicos que no solamente abarca el distrito de Cañada Seca, sino también cuadro bombal, llegamos hasta el regimiento, una cooperativa que tiene mucha trayectoria y muchos años, y hoy quisimos justamente desde la cooperativa poder convocar a los vecinos, a las vecinas, que se hicieran presentes en la Plaza Manuel del Grano para el primero de mayo, el festeje del Día del Trabajador, con todo lo que esto conlleva. Y después, bueno, dar también unas noticias importantes a cuántos nuevos servicios que va a brindar la cooperativa, y esto para nosotros es un gran logro de toda la comisión, un orgullo. Es un servicio que en los distritos es fundamental, hoy día en el mundo es fundamental, estoy hablando de la conectividad, del servicio de internet, la plaza a partir de hoy va a contar con un servicio de Wi-Fi gratis, punto Wi-Fi cooperativa de agua, así se llama, y también lo vamos a encontrar este servicio en la colectora, sobre la ruta 143, específicamente en los puntos de paso, o sea, las garitas, donde la mayoría de los estudiantes esperan el colectivo o regresan de estudiar, para que puedan tener esa conectividad y avisar sobre todo en la casa que ya llegaron. Te contaba recién fuera de cámara que cuando uno estudia en distrito y vuelve, tarde, de noche, a veces es necesario poder comunicar que ha llegado y que se encuentra bien, y esto creemos que es importante y que sobre todo que lo gestione la cooperativa.